Ana Guerra se pone tensa, los fans que quieran saber de mi vida privada que no sean fans. La cantante es la embajadora de la lucha contra el cáncer de mama junto a Marta Sánchez y Ana Fernández. Ana Guerra ya está inmersa en todos sus proyectos musicales pero también tiene tiempo para participar en campañas solidarias. La cantante se ha convertido en la embajadora de la lucha contra el cáncer de mama de Ausonia junto a la cantante Marta Sánchez y la actriz Ana Fernández, demostrando que están muy concienciadas con esta lacra que afecta a una grandísima parte de la sociedad. La cantante se ha mostrado encantada de poder participar en una campaña así para dar fuerza a la gente que lo necesita, es la primera vez que hago algo así desde que salí de la academia. Concienciar a la gente a que colabore. El apoyo a la gente que está pasando por un momento complicado es fundamental. Además, confesó que una persona muy cercana lo padeció, casi todo el mundo, si no es de forma directa, lo conoce de forma indirecta. Mi abuela tuvo cáncer. Sin embargo, la simpatía y la alegría con los medios se terminó en cuanto uno de ellos, Aurelio Manzano, decidió preguntar por lo que todo el mundo quiere saber, cómo va la relación entre Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz. La respuesta de la cantante no pudo ser más tajante, estamos en un evento tan maravilloso que son preguntas fuera de lugar. No quiere contestar. Sin lugar a dudas, la respuesta fue de lo más tajante y el periodista le preguntó que por qué lleva tan mal ese tema teniendo en cuenta que es una persona de interés público, no vengo a preguntar sobre vuestra vida privada. Soy cantante. Mi vida privada es privada y es mía. Los fans que quieran saber de mi vida privada que no sean fans. Los que sean fans que sigan mi música. Además, Guerra lo tiene claro, yo no haría un comunicado como Cepeda. Uso las redes sociales para mi trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!